Porque siguen las manifestaciones en contra de las modificaciones que pretende el gobierno de Emmanuel Macron, específicamente con el tema de las pensiones. Digo, son momentos de cambios, tienen que ver con la economía que están viviendo los países, algunos por una situación más crítica, otros tal vez no es tan grave la situación económica, hablando de una crisis que pueden vivir otros países, pero sí hablan de cambios en el sistema porque, digamos que la proyección que hacen es a futuro. Pero lo cierto es que en Francia, mientras se habla de los cambios en las pensiones, la gente ha salido en masa a manifestarse en contra de esas posibles modificaciones. Exacto, de hecho esta reforma al sistema previsional que se plantea hace hincapié en dos ejes fundamentales. Uno es disolver los 42 sistemas previsionales que actualmente tiene con los que cuenta Francia para generar un sistema único. En este sentido son varios los espacios que están planteando sus distintas quejas y críticas por lo que consideran tener derechos adquiridos que al disolverlos en un solo sistema se verían perdidos. Por otro lado, el otro punto donde hacen eje los principales sectores sindicales es sobre esta intención de llevar a 64 años la jubilación que hoy es a los 62 años. La CGT en Francia, que es el grupo que unifica a todas las estructuras sindicales, ha sido muy clara, habla de una Navidad de huelga y han iniciado la tercera semana. Los cortes han sido masivos, de hecho las empresas de trenes prevén paros, perdón, no funcionamientos del 59% de los transportes para el 23 y 24 de diciembre. Es de un impacto muy fuerte, el malestar es muy marcado y estas negociaciones Macron prácticamente las ha dejado en manos de Filipe, su primer ministro, dada las complicaciones que le han presentado.